Bueno, a los que gusten del jazz, mucha atención con esto, porque Jorge Curra nos tiene buenas noticias. ¿Cómo estás Jorge? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Un saludo para vos, para todos los que están en ti, y también para toda la audiencia del Sistema Nacional de Televisión. Y como pueden ver a esta hora, se está desarrollando lo que se denomina Asu Jazz. Un evento artístico aquí en la estación del ferrocarril Carlos Antonio López, en el microcentro capitalino. Con una importante cantidad ya de asistentes, esto se extiende inclusive por varias horas, muchos grupos, artistas, que van a estar ya exilando en este escenario que se ha colocado en la estación del ferrocarril. Estamos en compañía de Marcela Basigalupo, quien es directora de Cultura y Turismo de la Municipalidad. Marcela, un evento bastante hermoso lo que estamos viviendo el día de hoy aquí, pese al calor, y que estira obviamente poder salir de casa y disfrutar de un buen jazz. Bueno, definitivamente, bueno, un gusto para nosotros estar aquí con Víctor, el productor, con todos los invitados. Bueno, se siente la magia del jazz, es el jazz que conecta y que demuestra toda la diversidad cultural, artística, así que todavía hay tiempo. Vénganse hasta aquí a vivir esta magia del jazz. 20-23. Exactamente. Entradas gratuitas. Definitivamente, aquí los esperamos desde la Dirección de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción. Están todos cordialmente invitados. Aquí Víctor les va a hablar más de las bandas que faltan por tocar, así que gracias a Canal 9 por estar acá. Perfecto, gracias directora. Y bueno, Marc, en este caso José Morel, con relación a este evento, a esta convocatoria, ¿cuántos grupos aproximadamente están convocados? ¿Quiénes más van a estar el día de hoy, esta noche aquí? Bueno, esta noche tenemos el cierre del festival, que ya empezó el domingo. Hemos retomado lo que es una seguidilla de actividades que teníamos antes de la pandemia. Empezamos el domingo en la Costanera con una actividad, el lunes, conciertos durante toda la semana. Lugar emblemático de la ciudad, en el casco antiguo, en el Mercado 4, clubes de jazz. Y hoy tenemos acá en el ferrocarril de Asunción, tenemos seis grupos. Tenemos el que estamos escuchando ahora, que es el grupo del Centro Cultural Paraguay Americano. Es la única banda institucional de jazz que tenemos en el país. Está también Mike del Ferro, que es un pianista de Holanda. Vino junto al bajista argentino Flavio Romero. Estará tocando André Valobra, que este año lanzó un disco de jazz. Estará el contrabajista nacional Nicolás Cañete con su grupo. Y Filó Machado, uno de los mejores guitarristas de la música instrumental brasilera, que viene gracias a la ayuda de la Embajada de Brasil. Y cerrando la noche, una de las mejores ponentes actualmente del flamenco jazz, que es María Toro, la flautista española, que viene con su grupo para cerrar con un broche de oro, digamos, el festival. Y como dijo la directora, tratar un poco a través de la programación artística, visibilizar y potenciar todo lo que tiene que ver con la diversidad cultural. ¿Qué grupo está ahora en el festival? Ahora mismo está tocando el quinteto del Centro Cultural Paraguay Americano. Muchísimas gracias, Víctor. Y bueno, la noche está en pañales, como se dice. Gracias, directora. Gracias, Víctor, también. Y bueno, la invitación está hecha. La gente va llegando todavía aquí en la estación del ferrocarril. También hay puestos de gastronomía, bebidas. Pueden venir en familia, con la pareja, con los amigos. O, ¿por qué no? También venir solo para poder disfrutar de una buena música, de una buena compañía en la ciudad de Asunción, con esto que se denomina Azu Jazz. Bueno, nosotros desde aquí, desde el lugar, les dejamos con este sonido de jazz en vivo, desde la estación del ferrocarril Carlos Antonio López. Bueno, qué lindo panorama realmente imperdible de esta actividad en el ferrocarril de Asunción en esta noche. ¡Gracias!